Puede ser que este planeta se torció a la mitad de equivocada vez Que el agua llena los pulmones y va subiendo despacito Y es que ya no queda mucho tiempo, no, para nada como pecado un pez Que por querer ser gordo se ha tragado Ay que terrible fortuna, amasamos los viejos y yo Que pasito a pasito, vueltito a vueltito nos separó Que pasito a pasito, vueltito a vueltito nos separó Y puedes ver que la balanza se torció A la mitad acostumbrada creer que la otra lo quiere matar Y van mandando ingenuos sin saber Que ya no queda mucho tiempo, no, para nada como pecado un pez Que por querer ser gordo se ha tragado Negra compré una pistola La que venden por televisión En vez de protegerme no pude verte y se disparó En vez de protegerme no pudo verte y se disparó No pudo verte y se disparó Ajad Juzguete M.D. Protegerte M.D. Protegerte M.D. Protegerte No pude verte Y se disparó M.D. Protegerte No pudo verme Y me disparó Gracias por ver el video.